Este soy yo y esta es mi esposa. Si ustedes ven, estoy como protegiéndola, más no agarrándola. Ella está libre nadando junto a mí. ¿Cuál nadando? ¿Le tienes el cuello así? No. Esa calaverita es nueva, ¿no? Esta es nueva. Esta es una capala tibetana. Mira, lo último que me acabo de poner es eso, precisamente. Representa cuerpo, mente y espíritu. Guau. No, entonces, en la calavera anatómica la tengo justo donde veo la hora, para acordarme que me queda un minuto menos. Uy, bueno, pues qué padre. Entonces, la segunda es lo que creo que soy, que esta es la mente, ¿no? Yo creo que soy mexicano, una calavera de azúcar, una calavera ahí prehispánica también, tiene diferentes cosas. Y acá, pues, es el lado espiritual. Me costó mucho trabajo encontrar una calavera que no representara muerte, oscuridad, cosas gachas. Y esta no representa esto. Esta representa eternidad. Esta es una capala tibetana. Tiene una corona de varias calaveritas y representa eternidad. Entonces, mente, cuerpo y espíritu. Y espíritu. Pepe, ¿y cómo decides quién te va a hacer el tatuaje, loco? ¿Qué tal si no te lo dejan bien gacho? No. No, hombre, ya hay unos muy buenos. Sí. Bueno, a la Miss Club le pusieron una silla y, pobrecita, a una amiga de nosotros. Se la puso una tonta que no era tatuadora. Te recuerdo. Ah, porque el amor se llevó. Esa fui yo. Tú la tatuaste. Pues ella me dijo, tatúame, yo no soy tatuadora. Y le puso una silla bien gacha. O sea, pobrecita casi se corta el brazo. Métame, perdóname. Métame tatuaste a alguien. A dos. Pero, ¿por qué? Pepe. Porque muy lindas quisieron que yo les tatuara. Ah, pero ¿y eso qué? Fueron investigar a la entrevistar una tatuadora y le dice, ay, tatúame, ándale. Pero vayame aquí. Oye, Pepe, ¿y qué tienes tú? ¿Qué sacaste de tu mamá y qué sacaste de tu papá? Les enseño un tatuaje que nadie le enseñó. Sí. Ay, sí. Ay, me asusté. Te dije, vámonos acá atrás. Y yo así de, ay, un saludón. Bueno. A ver. Este es el más nuevo. Órale. Eso, le necesito ponerme cremita, perdón. Pero, este. Ay, guau. ¿Eso es japonés? Es japonés, 100%. Ah, sí. Sí. Son dos cois. Este soy yo, o sea, representa que este soy yo y esta es mi esposa. Si ustedes ven, estoy como protegiéndola, más no agarrándola. O sea, ella está libre nadando junto a mí. ¿Cuál nadando le tienes el cuello así? No, pues vamos para arriba. O sea, sí, porque esto luego, esto luego se convierte en. Ay, la tienes así de. Que no. Que no. Pues ahí el dibujo está así. Esto luego se convierte en un dragón. O sea, los cois se convierten en dragones. Ay, guau. Ok. Entonces, allá hay agua. Acá hay. O sea, aquí no te lo. Nubes. Ah. ¿Por qué? Porque. Acércate, pero acuérdate que está el nudo fallando el ojo. Ok. Es un dragón y son nubes. Ay, tiene aquí verde. Sí. Bueno, el caso es de que. ¿Y hasta dónde llega el dragón? El dragón está de aquí hasta acá. De qué dragón estés hablando, porque hay varios dragones que tenemos aquí. Exacto. Como eres muy alto. Pensé que bajaba el dragón. No, no baja, sube. Sube. Porque el dragón está, es un animal mítico y en este caso japonés, todas las culturas tienen dragones. Aquí en México se llama Quetzalcóatl. No, pero, güey, ¿qué tienes de tu papá y qué tienes de tu mamá? De repente uno se reconoce. ¿Qué tengo de mi papá? Ah, pues aquí tengo mi papá. ¿Seguimos hablando de tatuajes? No, no, de tatuajes, de tu forma de ser, de tu carácter, de tus mañas, de tus... ¿Tienes a tu papá en el... Sí, este es mi papá. Ahí está. ¿Pero su cara? Sí. Sí, claro. Pero, bueno, es que este no se ve tan bien, porque su cara está más chiquita que mi uña, pero... Guau. Pero ahí está, míralo. Ah, sí, es cierto. Ahí está don Antonio. Ok, ya tiene mucho tiempo. ¿Y a tu mamá? A mi mamá la tiene tatuada mi hijo y yo próximamente me la tatuaré también. ¿Qué tengo de mi papá? De mi papá tengo, yo creo que... No hablando de tatuajes, sino de... De tu forma de ser. Sí. Es decir, soy... Yo creo que soy muy serio. También con mucho sentido del humor. O sea, serio en las cosas que hago en la vida, en mi trabajo, en lo que creo, en este rollo. También el sentido del humor que tenía él es muy parecido al mío, que mucha gente lo ve como... ¿Humor negro? Sí, como un sarcasmo medio negro. A mí me encanta el humor negro. A mí me fascina. Yo sí soy humor negro y Yolanda, bueno. El amor por México, el amor por sus tradiciones, bueno, me las inculcó más que nada. El creer que todos los seres humanos somos iguales. De mi madre, de mi madre tengo el sentimiento, tengo el drama, tengo la solidaridad, la resiliencia. El drama, o sea, si eres dramático. Sí. ¿En qué eres dramático? ¿Le haces mucho show a tu mujer o qué? No, cero. Soy dramático en lo que creo. O sea, todo el tiempo estoy chillando, todo el tiempo estoy a flor de piel, la emoción. Y por eso esa sensibilidad también para componer y todo eso. Y lo que no saqué de ninguno de los dos fue la prudencia, porque soy... Bien imprudente. No soy imprudente, pero... Otro, otro, a ver, ¿qué será ahora? Ah, ese ya es más moderno. Sí, eso. Eso ya es más moderno. Sí, eso nomás ponle play. Ya, nomás ponle play. A ver, le ponemos play. Y vamos a ver. Déjame decirte esto para gato solito. Que Dios te bendiga, esta es una carrera sumamente difícil, hijo. Y muchos padres quieren que sus hijos sigan a un camino recto. Tú eres un hombre sano, un hombre bueno. Ya. Y ya. ¿Eh? Pues aquí, más que patada, yo creo que es el beso de padre. ¡Qué raro! ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? ¿Qué te vino a la mente cuando viste todo eso? Uy, que las personas son irrepetibles y que hay que aprovecharlas en vida. Un hombre como este, como Antonio Aguilar, no, está muy complicado que vuelva a salir otra persona así. Y también se me vino a la mente lo mucho que he avanzado en ciertas cosas y lo mucho que me faltan en la mayoría, ¿no? Para poder llegar a donde quiero estar. Porque cada persona es diferente, no son carreras. Yo no quiero ser mi papá, quiero ser yo. Pero a mi mejor nivel, a mi más alto nivel, y para eso me falta muchísimo. Nada más de ver ahorita a mi papá, me dio flojera. ¿Por qué tanto trabajo? Porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Es agotador, ¿es verdad? Sí, porque uno piensa, o sea, yo llevo treinta y tantos años trabajando, pero ves a un señor de 78, no sé cuántos tenía ahí, 75, haciéndole y hablando y queriendo que pasen bien las cosas y entrando en situación y en caracterización y la fregada. No, hombre, qué barbaridad, cuánto oficio. Y agregarle las películas, agregarle todo eso, ¿sí? Oye, nada más, antes de irnos al corte, cuando te dijo tu papá, sonría, hijo, que está hecho muestra. Le faltan... Canta, pero sonríe. Sí, no, a mí no me da mal. Delante de la gente, quítate el sombrero, o sea, ese tipo de cosas te chicopalaban o te... No, me valía gorro, mi papá era mi Dios, lo que me dijera lo hacía y no lo veía para nada, como que me estaba haciendo sentir menos o me estaba invadiendo nada, al contrario. Me decía, si mi papá me está diciendo algo, pues lo tengo que hacer. Y me daba risa y no me daba cuenta que era famoso mi papá, ni lo que yo estaba haciendo, ni nada. Ahorita que me dices que estás pensando, híjole, dije, cómo me gustaría tener la desfachatez con la cual salía a esa edad a cantar, que me valía absolutamente gorro la vida. Se me olvidaba la canción, cantaba mal y yo me divertía y todo, pero bueno, ahorita ya no puedo hacer eso. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias. Gracias.